Realmente Guayaquil nos inspira a muchas cosas. Nosotros lo vemos de una manera con amor, con cariño, con dulzura, ¿verdad? Sí, señor. Pero ¿quieren saber de qué manera ven los niños y los adultos mayores a Guayaquil? A ver, ¿quieren saberlo? Qué lindo, me encantaría. Vamos a ver esta nota que les tocó. A ver. Ciudad valiente, guerrera y hospitalaria. 195 años de independencia de la Perla del Pacífico. Abuelitos y nietos disfrutan de los atractivos de Guayaquil. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! Niñas, ¿ustedes cómo ven a Guayaquil? ¿Qué es lo que más les gusta de esta hermosa ciudad? Por ejemplo, me gustan los parques. ¿El malecón te gusta? Sí, me encanta. Porque tienen juegos, se pueden ver los paisajes. Bueno, un cambio total también de... Es ahora que sí provoca caminar por la calle el 9 de octubre. Antes era una desgracia. Las peñas y este, o sea, todo lo que es el Cerro Santana, porque cuando llego al Faro, este... Puedo ver todo, o sea, sale todo lo hermoso de Guayaquil. Yo y mi familia vamos a ir al desfile hoy para ver lo hermoso que se presentan cada uno de los colegios. Ahora es una belleza, po. ¡Una lindura! ¿Lindura? ¿Qué siente cuando recorre Guayaquil con sus nietos? Todo alegre, bueno. ¡Limpio! ¿Cuál es el plato que más te gusta de Guayaquil? Arroz con menesta. Arroz con menesta. ¿Y con carne o con chuleta? Con carne. Con carne. Al decir Guayaquil de mis amores sueña a cariño puro por la ciudad. Pero al estar ahí, uno entiende que es una urbe que enamora a cada paso. Guayaquil tiene un movimiento perfecto para enamorarse. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Te quiero Guayaquil! ¡Te amo mucho guayatil! ¡Ay, qué linda! Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.